María Gloria Sánchez y Norberto Santís López. Este es una disputa del poder. Hay una familia que durante 15 años, gobernando aquí en el municipio de Uchu, en las pasadas elecciones, cuando perdieron los otros partidos, gana María Gloria. Entonces empezó el problema. Los partidos políticos, el PRI, el Verde, Nueva Alianza, Chiapas Verde y entre otros partidos, se juntaron, bloquearon la carretera, detuvieron camiones durante 15 días. Durante 15 días hubo un enfrentamiento, quema de presidencias, balean a un niño. Los partidos políticos salieron huyendo. Eso fue el día 15 de octubre. El día 16 entra la Fuerza Federal, entra más de 2.000 sectoriales aquí en el municipio, entra la Marina, entra el Ejército Mexicano, entra la Policía Federal, ministeriales. De allí detienen a 5 personas, que nada tiene que ver el problema, simplemente porque algunos hablaron solo por así, pero no es culpable directo, porque ni siquiera son dirigentes. Desde el día sábado, los señores de aquí, creo que hay como 80 padres de familia que están aquí ahorita desplazados, que son los señores de aquí, el día sábado que hubo disparos, agarraron a señores, hubo golpeados, hubo una señora que estaba muy lastimada del frente y el señor que lo amarraron en un poste toda la noche. Entonces, desde ese momento, el día sábado, creo que a partir de las 7, 8 de la noche, empezó el disparo de armas allá en Esténleaquil. Prácticamente los señores salieron huyendo. Hasta hoy sabemos de que hay 7 casas destruidas, 7 destruidas y 3 quemadas, hasta hoy. Efectivamente, los señores que están allá, es gente de María Gloria, María Gloria Sánchez, es una disputa del poder. Entonces, finalmente, la gente de ellos están armados, están cuidando la escuela. No han podido entrar ellos porque ya lo están cuidando, están con sus armas allí, en el monte, en la escuela, en el camino. Prácticamente ese gran temor, precisamente ese gran temor, precisamente aquí están las señoras, los niños, los señores, porque no pueden entrar, hay una gran inseguridad. Don Juan, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables? ¿Por qué no se ha actuado, por qué no se ha logrado buscar una solución a este problema? Nosotros hemos hecho todo lo posible. Hemos mandado informaciones, le hemos pedido la intervención del gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y el propio Procurador General de Justicia. Incluso esta más allá, hay un señor ahorita a nivel nacional que nos está apoyando mucho, que es el arquitecto Jaime Martínez Veloz, que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación de Pueblos Niños. Él es el que nos está apoyando mucho, incluso tiene conocimiento hasta hoy y le está pidiendo la intervención del gobierno del Estado. El día de antier, creo que en Tuxla Gutiérrez dio una rueda de prensa donde efectivamente le dijo al gobierno de que lo que está pasando en Chiapas, que ya se actúe, que intervenga. Pero sin embargo, hasta hoy no ha habido nada.